Bueno, hoy el presidente Javier Milei ha encabezado una reunión de gabinete luego de anunciar cuáles son los postulantes del Ejecutivo para completar la Corte Suprema de Justicia. Algo que tiene que ser avalado además después por el Congreso. Carlos Hernández y el análisis de todo este tema. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Noelia Marisol? Si el Congreso, el Senado de la Nación, tiene que aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo para que quede firme con las dos terceras partes de los miembros que no es fácil conseguir y tiene que ser gente que no genere controversia. Ya tenemos mucha experiencia en las designaciones de jueces. El caso de Mauricio Macri, que los nombró por decreto, tuvo que dar marcha atrás y finalmente el Congreso convalidó los pliegos de Rosencrantz y de Rosati. ¿Recuerdan? Hoy actualmente Rosati es el presidente de la Corte de la Nación. Pero se produce una vacante. La vacante es de Elena Highton de Neolasco. Hace ya rato estaba vacante ese cargo, ese puesto. Entonces allí salta un nombre, Ariel Lijo. Hacia fin de año se jubila otro magistrado porque cumple 75 años. Maqueda. Maqueda, Juan Carlos Maqueda, en diciembre. Entonces ya adelantó el nombre, que es un académico que se llama Manuel García Mancilla. Un académico que tiene todos los pergaminos, es un jurista reconocido y no tendría que tener ningún tipo de controversias. Se apura, Javier Milei, se especula en dar ese nombre para de algún modo sopesar el nombre de Ariel Lijo, que sí es muy controvertido. Por dos razones. Una, tiene que ver con sus antecedentes, sus actuaciones como juez. Es uno de los tantos magistrados cuestionados de Comodoro Piz, juez federal. Pero además por toda una serie de relaciones, de influencias. Seguirle los antecedentes de Ariel Lijo lleva algunos pasos a favor de su troncota. Estaba con causas resonantes, por ejemplo, el amado Vudú, con la expropiación de Chicone, calcográfica, que finalmente le significó una condena al ex vicepresidente. Otra causa muy resonante, AMIA, que fue muy cuestionada también su actuación en aquella época, Ariel Lijo. Entonces, allí hay un problema. Los antecedentes de Ariel Lijo, que tiene cuestionamientos, ya ha tenido denuncias, por ejemplo, de la coalición cívica, que tiene sus votos allí. Radicales, que ya se están planteando en contra de Ariel Lijo. Pero por otro lado, hay colectivos femeninos que dicen por qué si había una vacante mujer, otra vez se nombra un hombre. Entonces, allí han salido, por ejemplo, la asociación de juezas que están planteando justamente eso. Hay convenciones internacionales que ha firmado la Argentina por la no discriminación de ningún tipo contra la mujer. Entonces, aquí sería una clara discriminación porque vamos a tener una corte, otra vez, compuesta por solamente hombres. En el último tiempo tuvimos a Highton de Nolasco, Carmen Aljibay también, en algún momento coexistieron durante algunos años, hasta el fallecimiento de Carmen Aljibay. Pero en la historia argentina, solamente tres miembros femeninos hemos tenido en la corte. Quiere decir entonces que esto va a generar otro tipo de controversias. Por ejemplo, ¿podría haber alguna proclividad en favor de Ariel Lijo? De miembros de la bancada del peronismo, de Unión por la Patria, cercanos de Cristina. Pero lo van a apoyar siendo que es una vacante que bien podría ser para una mujer de las tantas capacitadas que hay. Bueno, el gobierno que ha respondido hasta el momento solo a través del vocero Manuel Adorni y que dice tiene trayectoria y es el único especialista en temas penales. ¿El único especialista? Bueno, será especialista en temas penales. Es allí sus antecedentes, cuestionados en algunos casos. Pero no es el único. O sea que tiene la libertad para elegir y ojalá que elija bien el presidente de la Nación, tiene una buena oportunidad. ¿Tú más? Sí. No, iba a decirte, se habrán apurado también en proponer a García Mancilla para que el Congreso no le prorrogara la estadía a Maqueda, porque puede hacerlo el Congreso, el Ejecutivo tiene que aceptar, pero por cinco años, luego de los 75 años de edad, le podría haber extendido el plazo en el cargo. Y ahí el presidente actual pierde la posibilidad de poner su candidato. Por eso digo, se habrán apurado para evitar esa situación. Sí, pero es un trámite que todavía falta varios meses, porque todavía no se jubiló Maqueda. Y podría prorrogarse, como decís, durante cinco años más. Pero allí sí tiene que haber acuerdo al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no lo propone, no hay posibilidades de que extienda su permanencia durante cinco años más. Así que ya lo de Maqueda me parece que está resuelto. Claro. Sí, sí, yo lo leí así, como una cosa de decir, no, Maqueda, no vamos a proponer ni vamos a aceptar una extensión. Claro. Sí se habla mucho de las relaciones, porque, viste, esto son relaciones, no solo en el ámbito judicial, sino con la política, básicamente, ¿no? De Lorenzetti, que es un hombre fuerte, controvertido también, miembro de la Corte Suprema, que sería el que lo ha meloneado, digamos, a Javier Milay para que sea el candidato, pero a su vez tiene relación con el Ministro de Justicia, con Cunio Libarona. Entonces, Ariel Lijo, Cunio Libarona, podría ser también la influencia, porque quieren modificar también un poco la afinidad que hay en la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se está dando un 3 a 1 contra Lorenzetti. Entonces, Lorenzetti podría tener a alguien más amigable en la Corte, porque todavía le quedan algunos años también para seguir como miembro de la Corte, ¿no? Así que, bueno, todas son especulaciones hasta ahora. Lo cierto es que la designación, o por lo menos la nominación, de Ariel Lijo, no ha caído para nada bien en muchos sectores de la política, Noelia Marisol. Gracias, Carlos.